Me encanta, a mí se llama Te Amo, ay que bonita canción, inolvidable, esa niña, lo más reciente, Te Odiaré, el grupazo R3 de Caborca, Sonora. ¿Cómo están muchachones? ¿Qué tal? Buenas tardes Jesús Héctor, estamos aquí bien contentos porque estamos produciendo esta canción que se llama Te Odiaré. ¡Qué buena canción! Muchas gracias por el espacio aquí Jesús Héctor. ¡No hombre, aquí estamos! Felicidades por tu programa, te llamas, está excelente. No hombre, si supiera cuánta gente nos escucha. ¡No hombre, una millonada! Sí, sí, lo sabemos, estamos conscientes de eso. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué toca mi amigo? Yo soy Roberto Nieblas, soy el vocalista del grupo y toco el acordeón C. ¡Ay mira qué guapo viene, qué bárbaro! Y eso que no me bañé. Y no se bañó. Hasta acá huele, hasta acá huele. Yo soy Odelio Barragán, toco la batería, de los nuevos que acaban de ingresar a R3. ¡Mira nomás, que me encanta, tocas tú! ¡No! Ahí les tengo. Es encasado y todo, no hombre. Oiga, ¿qué los trae por acá, por estos rumbo, por acá, por la estación de su casa? Aquí en su casa 89.9, ¿qué los trae por acá? Aquí los queremos invitar esta noche a tarrobar. Ahí vamos a estar tocando todos nuestros éxitos. Vamos a estar presentando la canción nueva que se llama Teo de Areas, del señor Carlos López Alcido. Muy buena. Un temazo que, bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, Carlos López Alcido es el compositor de esta canción. Le acaba de grabar Germán Lizárraga, de la banda Estrellas de Sinaloa, el ex-recodo. Y pues para nosotros es un honor, ¿no? Que nos dé este tema. Y gracias a Dios está funcionando bastante bien. Lo vamos a presentar esta noche a tarrobar para que no falten. Ahí vamos a estar. Se pone a todo dar porque usted trae de toda la música, ¿no? Sí, son variados. ¿Tocan corridos también? Sí, los corridos que andan sonando, tocamos un arco escurrido, ¿no? Eso es lo único que no manejamos. Pero los corridos que andan sonando, si los tocamos, tocamos cumbias, muchas cumbias. Norteñas, baladas, de todo hasta de rock traemos canciones. Ah, sí, sí. Ajá, al estilo norteño, pero sin perder la esencia de lo norteño, ¿no? Pero traemos canciones de rock también, que esta noche vamos a estar dándoles una probadita en tarrobar. ¿Cuántos años tiene la agrupación? Ya tiene, acabamos de cumplir nueve años en octubre. Se ven más grandes, ¿eh? Se ven más grandes, muchachones. Todos más grandes, pero tenemos nueve años apenas. Nueve años, ya sabes. Ya estamos a punto de terminar el disco, nos faltan tres temas. Vienen varias sorpresas, ya hemos estado lanzando canciones de este nuevo material antes de que salga el disco, como la canción Te Daré, Inolvidable, estuvo la canción la de Te Amo. Varias canciones hemos estado lanzando, pero ya casi terminamos el disco para venirlo a presentar en cuanto esté listo. Ay, tengo unas canciones que te van a interesar, verás. Órale, échale un freguen. ¿Qué caso? ¡Qué bárbaro! Tú tráele, ya presenta, la que me estimabas, a veces más macizo. Si cantas bien, a mí me gusta como canta la agrupación, está muy bien, los chavalones son bien a todo dar. ¿Cómo se llama? El gordito de ya de la gasera. Siempre se me olvida bien canta caño. Bueno, le decimos de cariño a Niñosaurio. Niñosaurio. Alán. Alán, se la ya. Con palanza. De hecho, quiero venir para acá. No, no, que no venga hasta allá. Nuestro promotor oficial ahí nos hace mucha publicidad ahí con nosotros. De verdad sí. De verdad sí, es bueno. Sí, sí. Oye, que van a estar este día, van a estar el sábado 29. Van a estar R3 también con Beto Arájas, ¿no? Así es, vamos a estar promocionando. Pues estamos muy trabajosos, diríamos, ¿no? Tenemos dos eventos el sábado, otro el domingo y otro el viernes. Y sí, vamos a estar con Beto Arájas ahí. El, este sábado. Ok, este sábado. Ah, bueno muchachos, pues mira, pues, buena vibra. Ya saben que aquí está su casa. Cuando gusten venir, vengan a echar un palomazo. Si gustan, nomás hay que pedir permisito ahí, ¿no? Y ya, ahí se vienen a... Este es el 637-111-2644. Tenemos nuestra página oficial. Es grupo R3.4t.com. Ahí estamos actualizando la página. Muy seguidos, estamos en Facebook. También búsquenos como R3. Y ahí aparecemos. Ahí estamos. 100% caborquenses. 100% caborquenses, mis amigos. Pues, los invitamos en el tarro hoy. El tarro el día de hoy, en la noche, nos vamos a presentar. Es el, es el, el, es el concepto que le estamos dando ahora ya un poquito así, más, más, el, el, el norteño bonito. El norteño, que agradable para, para ese tipo de, 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 de lugares así, tarros, este... Está bien suave. A mí me gusta, me gusta mucho el grupo y, y pues, qué bueno que vinieron, ¿no? Y aquí está su casa, lo que se lo ofrezca, ya saben, algo que quieren agregar. Bueno, pues, agradecer a todos nuestros fans, a nuestros seguidores, familiares, y todos los que nos han estado apoyando desde, desde siempre, desde que iniciamos la carrera. Y muchas gracias por apoyar el tema de Te Odiaré, que es lo más nuevo de los R3 de Sonora. Es lo que vamos a escuchar. Gracias, muchachos. Gracias, que Dios lo bendiga. Buena vibra, échale muchas ganas y puro talento. Sale. Muchas gracias, Jesús. Gracias por el espacio y felicidades por tu programa. Muchas gracias, Te Odiaré, Grupazo R3 de Caborca. Vamos a escucharlo, mis amigos.